¡Suscríbete! ¡Qué peligroso! Así que, ¡concentración! ¡Ya se mueve el balón y ya lo saben! ¡Nos ponemos la pila, si quieren! ¡No hay manera que le quiten la pelota! ¡Hermosa barrida! ¡No hay manera que le quiten la pelota! ¡Rodríguez! ¿Navas? No logra mantener la posesión Filtrando bien el balón por ahí ¡Filtraron el balón! ¡Gol! ¡Empezó con todo este partido! Ahora, ¡qué pelota que mete! ¡Muy peligroso ahí! ¡Casi sobre la línea del forefall! Ahora te digo, este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenían la defensa todo por delante Y sin embargo consiguió convertir ¡Estamos tres a cero en el marcador global! Entra bien y se escapa la pelota Ahora saca de manos ¡Yaner Corozo! ¡Rodríguez! Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota ¡Palmas para el arquero! O llegan a apurar Mantiene la pelota Y este es el final de lo que llamaron posesión ¡Ordís! Recuperación cercana al arco rival ¡Maravilloso! ¡Sin problema! ¡Se ha quedado ya con el balón! ¡Herrera! Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota Estaba pidiendo por apoyos Ahí los tiene A ver qué hace ahora con la que tiene Salvando bien a su equipo ¡Para cuando el despeje! ¡Para cuando el despeje! ¡Qué peligrosísimo! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Para cuando el despeje de la pelota! ¡Tiro libre! ¡Para cuando el despeje de la pelota! ¡Corran pelota! ¡Si no aparece era gol! ¡Esto era gol! Buena recuperación Con este pitazo nos vamos al vestuario El árbitro que nos indica que rende el segundo tiempo del partido Bueno, después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Hasta acá ha llegado la cosa para el rival Y ahí va como el conejito Y ahora lo que se viene es un saque de arco Ahora se va a producir la sustitución Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar Esto puede terminar en gol Y el disparo Bueno, viento revuelta la repetición, Fernando Me pregunto qué pasó con la defensa Cómo dejaron que pase lo que ha pasado Un marcador global que por ahora tiene un 3 a 1 en la pizarra Tremenda oportunidad y la va a clavar ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción Están metiéndose de nuevo en el partido Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer Tenía la vista fija en el arco En caro Rápido Y al final consiguió el gol Tras el gol El resumen del global Es 3 a 2 Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Se ilusiona con esta posibilidad Pero ahí terminó todo Se puede venir la contra, ojo Y esta contra que terminó en la nada Solo 20 minutos le están quedando a este partido No hay obstáculos y avanza por la banda Solo le queda el arquero Veámosla de nuevo A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada Pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso Ya se viene un cambio Siempre viene bien mover las piezas Ahí tiene la pelota pegada al pie Ahí se queda con la pelota ¿Nabas? ¡Míralo cómo se va gambitiendo! El defensor que logra cursar bien Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Muy buena la intención Pero ahí se fue, largo el balón Buscan recuperarla, levantan la presión El balón que sale disparado Roba en campo contrario, esto promete A ver en qué termina esto Lo gritamos ¡Gol! ¡Gol! ¡Claro que si se grita por todo lo alto! A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor Porque las tenía todo consigo Estaba tranquilo con la pelota Y de repente se le vino el mundo abajo Un error que no se puede cometer en defensa Y bueno, como siempre se dice Error cometido en defensa Gol que te han hecho Tras la igualdad Penales para decidir el partido ¡Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales! Lo falla cuando no se tienen que dar las cosas, Mario No era su día Enorme gigante El portero se queda con ella ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! ¡Qué manera de fallar un penal! Es que entró tan mal parado ¡El arquero vuela y la tapa! No se tiró para la foto Se tiró para atajar la pelota ¡La mandó a otro estadio! No es lamentable Es horrible cómo le pegó ¡Ha clavado el penal! Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal ¡Le temblaron la piernita! ¡La mandó afuera! Momento de alta tensión en el partido ¡Lo ha fallado! ¿En qué habrá estado pensando? Con toda la presión de su equipo encima Sabe que si lo falla Se termina todo ¡Lo falló! ¡Lo ha fallado el penal! ¡No lo puedo creer! Tiene una gran responsabilidad en sí ¡Lo ha fallado! Es una lástima, Fernando Pero el equipo rival Festeja Y se lo merece ¡Lo ha fallado el penal! 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 Filtrando bien el balón por ahí. ¡Gol! Empezó con todo este partido.